Música Es mejor ver la vida como venga Que el amor hay que darlo a quien convenga Es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil Si lo intentas y crees La vida es un fracaso, tan simple No hacemos ningún caso, es muy fácil Si lo piensas, es muy fácil Si lo intentas y crees, si lo intentas Al final, no hacemos ningún caso, es muy fácil Si lo piensas, es muy fácil Si lo intentas, canta No hacemos ningún caso, es muy fácil Si lo intentas y crees, si lo intentas 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 ¡Gracias! 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 Aplausos